Diputado Marcelo Kennegan, el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. La deuda externa es un robo, esto no lo digo yo, lo dice Chomsky. La deuda externa es un robo, esto lo probó en sede judicial con el famoso fallo Ballesteros, ese patriota y militante de la primera resistencia peronista que fue Alejandro Olmos. La deuda externa no es un problema económico, es un problema político, porque la deuda externa es un condicionamiento ideológico de la derecha en sus diferentes versiones, que son generalmente lo que contraen deuda, pero además también la deuda externa es fundamentalmente un mecanismo de apropiación del excedente de los países convertidos en periferia del sistema mundo. En estos tiempos en donde la hegemonía la tiene el capital financiero especulativo, uno de los principales mecanismos. ¿Quiénes nos endeudaron y con qué intereses a lo largo de nuestra historia? Podríamos comenzar el relato de la historia de nuestro endeudamiento con Rivadavia y el empréstito de la Bar In Broder, que se pidió un millón de libras esterlinas de las cuales llegaron a nuestras playas solamente 570.000, porque todos sabemos que con este tema de la deuda los que contraen deuda siempre se quedan con algún vuelto, si no preguntémosle a ese Messi de las finanzas que se llamaba Caputo. Hubo un solo periodo de nuestra historia, uno solo a lo largo de toda nuestra historia en donde nos desendeudamos, que fue en el año 1952 con la presidencia del General Perón, después de una fuerte política de independencia económica. Pero veamos cuáles son los procesos más recientes y más fuertes, los picos de endeudamiento más fuertes y cuáles fueron los resultados en las condiciones concretas de vida de nuestro pueblo. La dictadura cívico-militar genocida endeudó o subió la deuda exponencialmente de 7.800 millones de dólares a 45.000, incluido en eso la estatización de la deuda privada que la hizo Cavallo en esa época al frente del Banco Central, entre otras empresas y grupos económicos que se beneficiaron, estaba el grupo Macri, que le fue bastante bien con la dictadura, que pasó de tener 7 empresas a tener 40 y pico. El otro gran plico lo hizo el menemismo, que llevó la deuda, a pesar de las privatizaciones y el desguace del Estado por el cual entraron un montón de dólares, llevó esa cifra de 58 que le había dejado el Fonsín a 140.000 millones de dólares. El tercer gran pico es el de la Rúa. Ese gobierno de la Alianza, conducido por un radical, nos llevó a la crisis más profunda de la deuda, a pesar de la ayuda norteamericana y la ayuda del FMI, el blindaje, el mega blindaje, el mega canje, el corralito y la mar en coche, nos dejó en una crisis no solamente económica, sino también social de gran magnitud. Una sola excepción en este periodo, que fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que volvieron a retomar las políticas peronistas de desendeudamiento. Por eso es que cuando asumió Macri, y esto es reconocido por el propio Dujovne, la Argentina estaba relativamente desendeudada en relación a su PBI, que es como se mide el endeudamiento. Ahora bien, lo que nos tenemos que preguntar a esta altura es qué hizo Macri con ese país desendeudado, que es endeudarnos en 100 años. A lo largo de toda esta historia nos podemos preguntar también, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, en esos picos de endeudamiento, qué pasó con la calidad de vida de los argentinos, qué pasó con la inversión de la deuda, eso llegó al bolsillo de los trabajadores, llegó a grandes obras públicas, llegó a créditos blandos para la industria, para la vivienda, para cualquier cosa, y la respuesta es contundentemente no. La deuda externa siempre fue una cadena, un mecanismo que a través del FMI y el Banco Mundial siempre condicionó nuestra macroeconomía, siempre con las mismas recetas y siempre con los mismos resultados, poner a la Argentina de rodillas y sumir en la pobreza a las mayorías populares. ¿Qué es lo que estamos debatiendo hoy? Estamos debatiendo una cosa que ya contiene nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 4, que es que es el Congreso en donde tenemos que debatir la deuda, para que una mayoría circunstancial, una que pueda sacar un 2% en un balotage, no nos endeude por 100 años. Es cierto que además le agregamos otras cosas, otros condicionamientos que ya explicaron mis compañeros de bancada, por qué nos podemos endeudar, y eso también lo agregamos, pero sobre todo, y lo central, es que haya un control popular, por lo menos a través del Congreso, de esta contracción de deuda. Por eso, señor Presidente, y para terminar, yo me sumo a la esperanza de la que expresaron algunos de mis compañeros de bancada, en que esto sea el principio de un nunca más para esa deuda externa, contraída con intereses espurios, que hambrea a nuestro pueblo, que pone de rodillas a nuestra Nación, porque como decía Eva Perón, la patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre su ruina. Gracias, diputado Cuenic.